En la noche de ayer hablé con el Presidente Electo de Argentina, el Ingeniero Mauricio Macri, para transmitirle el saludo y las felicitaciones personales del Presidente de la República, del Gobierno y de todos los uruguayos. Los felicité doblemente. Los felicité por el triunfo impecable que tuvo, pero también los felicité porque otra vez el hermano pueblo argentino nos dio una muestra de madurez cívica, de respeto democrático, de tolerancia y tuvieron una excelente jornada electoral. Yo creo que como vecinos y hermanos de ese país, pero además como latinoamericanos, nos tenemos que sentir orgullosos por lo que podemos mostrar al mundo. Un mundo lleno de conflictos, un mundo lleno de problemas sin embargo, en un país hermano, una elección muy reñida, muy importante para el país y para toda Latinoamérica, transcurre con total normalidad como debe ser. Así que yo les pido a ustedes un fuerte aplauso para el señor Presidente electo y para todo el pueblo argentino. En la conversación con el señor Presidente electo, él me pidió que le transmitiera al pueblo uruguayo su saludo, un profundo cariño y un profundo respeto, me dijo, sentía por el pueblo uruguayo y me transmitió que tiene su más firme disposición para trabajar en conjunto con el gobierno uruguayo para tratar de superar todas las diferencias, dificultades, desencuentros que han habido a lo largo del tiempo entre nuestros gobiernos, como todos sabemos. Él dijo que quiere superar todas esas instancias y encontrar rápidamente, muy rápidamente, solución a los problemas que tenemos a veces entre argentinos y uruguayos, entre uruguayos y argentinos. Así que quedamos de encontrarnos personalmente después del 10 de diciembre cuando él asuma, pero cumplo con transmitirle a todos ustedes y por los medios de comunicación a todos los uruguayos y las uruguayas ese saludo que fue realmente muy afectuoso, muy respetuoso hacia todos ustedes. También quise hablar con el otro candidato a la Presidencia de la República política porque quienes estamos en la arena política sabemos muy bien todo el trabajo que hay detrás de todo el laboral político, pero también sabemos todo el esfuerzo que hay detrás de una campaña electoral. Y entonces quise hablar con el gobernador Scioli, el teléfono de él estaba bloqueado, se ve que tenía también muchas llamadas, hablé al teléfono del secretario de él, pidió que dejara automáticamente un mensaje y le dejé un mensaje enviándole un fuerte abrazo, lisiándole la mejor de las suertes y felicitándolo también por la excelente campaña electoral que había realizado. Así que quería contarles, comunicarles todo esto que vivimos en la noche de ayer y decirles también que el próximo 9 de diciembre estaremos viajando a Buenos Aires para participar de los actos de asunción de mando del nuevo presidente de la Argentina.